Muy buenos días. Antes que nada, agradecer a mi amigo, a nuestro delegado de Cuauhtémoc, don Ricardo Monreal, un doctor dedicado a siempre buscar cómo ver hacia la niñez, hacia la juventud y procurar un mejor México, una mejor oportunidad para todos y mucho por medio del deporte. Estará teniendo una pelea. Yo quisiera pensar que es la más importante de su vida este primero de abril y pues representando a México y a las mujeres en lo más alto. Y pues Juan Manuel, el referente del boxeo mexicano, es sin duda alguna el máximo ídolo que se ha tenido, un boxeador que muchos años tuvo que batallar, que tuvo que seguir persiguiendo su sueño hasta que justicia llegó en sus puños. Y verdaderamente te reconozco, Juan Manuel, como un gran mexicano, un gran atleta y estamos muy orgullosos de ti. Estaban hablando de la función del primero de abril. A mí me la había propuesto el jefe de gobierno para yo poder pelear en el Zócalo, pero le dije al jefe de gobierno, ¿sabe qué? Se me hace muy rápido. Yo soy una persona que necesita prepararme, se necesita la preparación de tres, cuatro meses y prácticamente complicado. Se está hablando yo posiblemente de un regreso para mayo, junio y pues todo el mundo, esa pelea que se habla mucho contra Miguel Ángel Coto, que estamos viendo ahí, si es que se llega a hacer, mucha gente me dice, es que ya estás viejito. Digo, viejo, los cerros y todas remerdecen. Yo entreno, me preparo, me gusta ser un peleador disciplinado como siempre lo he hecho en mi carrera y pienso para mí eso es lo más importante, la disciplina y sobre todo la disciplina siempre el coraje, el punto honor y no nada más peleando por mí y por mi familia, sino peleando por mi país. Muchas gracias y buen día. Gracias también a Héctor García Antonio, quien es el subdirector de deportes de esta delegación. Gracias por ver el video.